Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de DevBlog, de desarrollo de ReplayOS. Hoy os voy a comentar las novedades que he ido introduciendo en los últimos días, en la última semana, que algunos son bastante interesantes. Y bueno, vamos a intentar ir un poquito más rápido que otras veces y vamos a empezar directamente con la lista de cambios. Bueno, lo primero de todo he añadido ya al sistema un motor de configuraciones, o sea, ahora mismo ya el sistema tiene el clásico archivo CFG, donde ya se le pueden ir añadiendo y cambiando configuraciones, diferentes configuraciones. Luego, una cosa muy interesante también que he añadido es que ahora mismo el sistema, si bien se ejecuta por línea de comandos, en el futuro la idea es que no se utilice por línea de comandos, sino que tenga su propia interfaz de usuario, desde donde ya seleccione el sistema o los juegos que se quieran ejecutar. Pues con ese propósito, lo que he añadido es también un motor de identificación de sistemas, lo que quiere decir que, por ejemplo, incluso ahora mismo por línea de comando, no es necesario especificar ni qué sistema ni qué core se quiere que se ejecute directamente. Al poner una ROM de un juego, el propio ReplayOS identifica a qué sistema pertenece y lo lanza, con lo cual, pues eso, la verdad es que nos va a dar bastante juego en el futuro. Más cositas, por ejemplo, que he añadido, bueno, cositas que casi es lo más interesante, ¿no? Que es el nuevo motor del Input Engine, que se llama, ¿no? Que es el de, pues, para mandos, teclado, light guns, etcétera, cualquier tipo de dispositivo, ratón, etcétera. El motor, la verdad es que es casi, o va a ser lo mejor, es de lo más interesante, ¿vale? Porque es un motor que, al estar basado en SDL, ¿vale? Más concretamente, en SDL 2, tiene ciertas características que lo hacen muy potente, realmente, ¿vale? Por ejemplo, una de las características que tiene este motor es que, bueno, a lo mejor os parece una chorrada, pero bueno, que es hot plug, que esto significa, pues, que puedes, mientras estás jugando, puedes desconectar y conectar un mando y te lo va a identificar automáticamente el sistema, ¿vale? Esto que parece muy común, ¿no? De hecho, es muy común, pero dependiendo del engine que se utilice para gestionar los mandos, son cosas que normalmente te tienes que picar tú, es súper complicado hacer toda la gestión de detección de mandos en tiempo real y la verdad que con SDL es una maravilla, ¿vale? Es más, es súper sencillo de implementar y la verdad es que funciona genial. Luego, además, y esto es la novedad más gorda que va a tener el sistema, es que está basado en la base de datos de mapeos de SDL. Esto significa que, y bueno, os lo puedo comentar ya, mi intención con este sistema es que sea plug and play, pero a un nivel superior, en cuanto a que no quiero que requiera de ningún tipo de configuración, ¿vale? Incluido el hacer mapeos de mandos. Entonces, ¿esto qué significa? Pues esto lo que significa es que tenemos una base de datos que es, básicamente, no es oficial, pero es semi-oficial de SDL, que tiene más de, no recuerdo bien, pero creo que son unos alrededor de 600 modelos de mandos, ¿vale? pre-mapeados y además de todo tipo de colores tiene ahí. Y ya la ha implementado, o sea, ha implementado esta base de datos, que además es actualizable, es súper sencillo porque es un solo fichero de texto plano con miles de configuraciones. Bueno, hay miles dentro porque incluye diferentes sistemas operativos como Windows, Linux, Android, etc. A nosotros nos interesa Linux. Y, pues eso, en total en Linux habrá unos casi 600 modelos de mando. De todos los que he probado yo, y yo tengo aquí una colección de mandos bastante brutal, porque, básicamente, vamos, en el desarrollo de RGBPiOS, tanto de las tres primeras versiones, eso fue un curro monumental, ¿no? El crear todo el tema de mapeos de mandos. Bueno, pues aquí eso me lo he quitado de un plumazo. Ha sido una maravilla. Me ha detectado mandos, esta base de datos, que con el sistema SDL me detecta absolutamente todo lo que tengo. Pero es que además detecta todo, pero hasta cosas, digamos, raras. Por ejemplo, tenemos aquí el mando este de Xbox, uy, de Xbox, madre mía, de Neo Geo X, ¿vale? Que es el, este no es el original, ¿vale? Es el que salió, que es USB, ¿vale? Es un poco ahí, a ver, a mí me mola por la forma que tiene y eso. Es cierto que, vamos, el tacto no es comparable al mando original, pero a mí me hace bastante gracia, ¿vale? Y este, por ejemplo, que sí que lo tiene relativamente bastante gente, este es un mando que es muy raro porque tú cuando conectas un dispositivo de tipo joystick, un tipo gamepad en un Linux, por ejemplo, ¿vale? Un sistema Linux, internamente Linux, cuando identifica el dispositivo, mira a ver si el dispositivo está usando ciertos estándares del USB, ¿vale? El USB, digamos que cuando tú conectas un dispositivo USB, el sistema operativo se rige por unos estándares que es capaz de identificar si un USB es de tipo de, se llama de interfaz de usuario humana, ¿vale? Entonces, dentro de una interfaz de usuario humana, pues tienes teclado, ratones, gamepad, no sé qué. Entonces, después de identificar si es una interfaz de usuario humana, identifica también el subtipo, pues eso sí, por ejemplo, es un joystick o, bueno, básicamente un joystick, ¿no? O otro dispositivo. Bueno, pues en el caso de este mando y otros modelos que tengo yo que hacen lo mismo, no se identifican correctamente, ¿vale? O sea, necesitas, hay unos archivos de configuración en Linux que necesitas meter ahí unas líneas, unos comandos para forzar de alguna manera que se ha identificado como un joystick, ¿vale? Bueno, pues con SDL eso no es requerido. Utiliza, digamos, su propia base de datos, en este caso, con unos identificadores de hardware, con lo cual cada vez que conectas un dispositivo de interfaz de usuario, no importa si no se identifica bien, porque como en la base de datos sí que tenemos todos los IDs del hardware, pues SDL es capaz de reconocerlo. O sea, eso es una maravilla porque a mí me evita muchísimo trabajo de, pues eso, de que no tengo que tocar nada externo a propio replay. O sea, esto ya va a funcionar de out of the box. Luego también he probado mandos como el de PlayStation 3 o el de Xbox 360, que por lo general, bueno, por lo general no, requieren de un driver específico. Y en este caso también ha sido una maravilla porque no requiere de instalar ningún driver. SDL tiene, digamos, sus propios drivers internos. Esto no es realmente así, ¿vale? Lo que llaman drivers de Xbox y PlayStation cuando te instalas un Recalbox o un Retropie, realmente esos drivers no son un driver como tal. O sea, tú cuando conectas un mando de estos, de Xbox o PlayStation, el mando realmente sí que lo... o sea, Linux sí sabe que has conectado un dispositivo. El problema es que el tipo de detección es entre mala y muy mala. Confunde, digamos, los tipos de botones y palancas que tiene. Pues a lo mejor se cree que un mando, un botón es un trigger analógico. El trigger analógico se cree que es un botón digital. La palanca puede ser que la detecte como un D-pad. O sea, digamos que hace aquí un lío de narices. Bueno, pues en este caso, igual. En vez de tener que instalar uno de estos llamados drivers que lo que te hace es, digamos, arreglar la detección nativa del sistema, pues en SDL viene incorporado y, vamos, me ha funcionado todo. Tengo yo aquí... voy a mover esto así un poquito y os voy a enseñar aquí una muestra. Estos son unos... solamente unos poquitos de los mandos que tengo yo, ¿vale? Para probar aquí a mano. Tengo luego... la verdad que tengo aquí detrás un armario que está hasta arriba de mandos y de inventos ahí para hacer las pruebas. Y todos los que he probado me han funcionado todos. Pero es que además he incluido también los típicos adaptadores estos raros. Por ejemplo, aquí tengo uno, ¿eh? Tengo aquí un adaptador de estos raros de Nintendones. ¿Veis? Que son... ui, a ver si enfoco. Que son estos adaptadores que venden ahí en el Aliexpress y en estos sitios que son súper genéricos. Bueno, genéricos. Al contrario. Hay algunos de estos que, aunque los ves todos iguales, pero luego no... al enchufarlos a la Raspberry o al precio o lo que sea, cada uno es de su padre y su madre y lo identifica de una forma u otra. Y en este caso, todos los adaptadores que he probado me los ha pillado todos. Y bueno. Además también lo he implementado al sistema ya, porque es 100% necesario. Lo que viene a ser el sistema de conversión analógica a digital, ¿vale? Para poder controlar, pues por ejemplo, su Mario Bros. que puedas jugar tanto con el D-pad como con, en este caso, pues el D-pad, esto, ¿no? O con el analógico izquierdo, ¿vale? Esto sería la conversión de analógico a digital. Y tal. Y digo que esto es muy importante porque, por ejemplo, y esto es una curiosidad también que os voy a enseñar, que pues probablemente ninguno tengáis ni idea. Os voy a poner como ejemplo este mando, ¿vale? De 8-bit 2. Vamos a quitarle el cable para que se vea bien, ¿vale? Un mando bastante bonito, imitando a los colores de Game Boy. Vale, pues este mando, que en principio es un mando de Super Nintendo puro y duro, no tiene ni analógicos, ni tiene nada. Solo tiene los botones típicos de Super Nintendo y los dos gatillos. Bien, pues este mando, por una razón que no me preguntéis por qué, el D-pad, cuando tú conectas el mando a un sistema, este D-pad internamente no está hecho con botones, por así decirlo, que sería lo normal. Está hecho como si fuese un analógico, ¿vale? O sea, internamente esto, para el sistema Linux, se identifica como si fuera esto, como si fuese el analógico izquierdo. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Pues el problema es que si tú no implementas una capacidad para hacer la conversión de analógico a digital, tú conectas este mando y te encuentras con que no puedes jugar. Te funcionan todos los botones menos la cruceta, ¿vale? Pues porque el juego está esperando una pulsación de un tipo de botón D-pad y, sin embargo, tú aquí le estás mandando una señal de analógico, de analógico, de palanca analógica. Entonces, pues, eso era imprescindible, ¿vale? También está implementado y funciona perfectamente. Luego, más cosas interesantes que he añadido. Es el... Esto es algo que yo no pensaba ni que iba a tener que implementar. Pensaba que era algo que hacían los cores, pero me he dado cuenta de que no. De que esto es algo que se hace en el propio Frontend, que es la implementación, la creación y carga también de los archivos de guardado nativos del sistema, los SRAM, ¿vale? O sea, no los SaveState, que no es lo mismo. Bueno, una cosa son los SaveState, que es cuando tú guardas partida cuando te da la gana. Y otra cosa son los archivos de SaveRAM, o SRAM que se llaman, que son los nativos del sistema. Pues lo típico, que pones un juego de Nintendo que tenía pila y te guardaba la partida. Vale, pues esos son... van directamente a la SRAM, ¿vale? Pues eso también lo he implementado y ya está funcionando. Y luego también ya por último he implementado el soporte inicial para cores que utilizan hardware en 3D, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo cores que utilicen 3D serían el de Dreamcast, Nintendo 64, principalmente esos dos, ¿vale? Y luego, bueno, el de PlayStation tienes la opción de utilizar renderizado por software o por hardware. Aunque realmente yo estoy... vamos, nosotros usamos el de software porque el de hardware, entre que encima va peor, por alguna razón que no... vamos, que desconozco y que no aporta nada, pues prefiero utilizar la de software. Pero bueno, digo que está en estado inicial porque ahora mismo pues no funciona, tiene un montón de crashes, tiene bugs, pero el caso es que ya, por ejemplo, Dreamcast carga. Y eso ya a mí me quita un peso encima porque el simple hecho ya de que carga y se vea el juego, eso a mí ya me dice que, vamos, que la implementación que he hecho de OpenGL en el frontend, pues como mínimo está medio bien, ¿vale? Entonces, pues nada, yo creo que ya os he contado todas las novedades y os voy a enseñar, pues ya que estamos, os voy a enseñar un poco, pues, cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, voy a cargar aquí, no sé si cambiar aquí un poquito, ¿vale? Bueno, voy a acercarlo mejor. Vamos a cargar, vamos a cargar un juego, vamos a ver si me coloco, vale, vamos a cargar, por ejemplo, y así hacemos la prueba, el Zelda de NES, ¿vale? Ahora mismo lo tengo controlando, lo estoy controlando con teclado, ¿vale? No tengo conectado ni ningún mando, voy a girar un poquito esto, ¿vale? Un poquito mejor, y vamos a conectarle, vamos a conectarle el mando y a ver si se ve, ¿vale? Vale, y ahora pues ya está automáticamente me lo identifica, voy a quitar el mando de delante de la lente, que si no, no me enfoca, y veis que, bueno, ahora he cargado, ya tenía aquí una partida de prueba, voy a crearme una nueva, bueno, voy a eliminar esta. Bueno, le he dado a crear, no importa, vamos a crear una BBB, ¿vale? Y directamente voy a salir del juego. Bueno, voy a entrar en una, salgo, ¿vale? Y voy a volver a entrar. Vale, y vemos que pues aquí ya está, que ya está guardando, ¿vale? Esto ya sé que parece una chorrada, pero es que hay que hacerlo, o sea, no está en chorrada. Ya que estamos, bueno, vamos a cargar esta misma. Estoy ahora mismo jugando con este mando, ¿vale? Vemos que funciona perfectamente. Vale, lo voy a desconectar, ¿vale? Y voy a conectar, y así probamos el de NeoGeo. Vale, entonces ahora mismo ya estará conectado. Y pues vemos que funciona también perfectamente. Sí, funciona perfectamente. Correcto, ¿veis? Y esto yo no he tenido que hacer aquí ningún buen papel ni nada. Solamente con la base de datos ya me la ha cogido. Vale, voy a desconectarlo y voy a salir del juego, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora, voy a dejar conectado otra vez el analógico este. Y vamos a hacer una prueba a ver si funciona, por ejemplo, Dreamcast, ¿vale? Vamos a poner aquí Dreamcast. Vale, y vemos que, pues que carga. Vemos que carga. Y vamos que no... Que no es poca cosa esto. Ya os digo que a mí esto me tenía bastante preocupado por la cantidad de trabajo que me podría suponer o no... Pues que esto funcione, ¿vale? Pero bueno, ahora que ya más o menos funciona... Por ejemplo, Nintendo 64 todavía no carga. Me da ahí unos... Como unos crashes. Tengo que investigar a ver qué es. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. ¿Veis? Vale, tampoco me voy a poner a jugar, ¿vale? Pero esto funciona. O sea, es una... Está guay. Tiene algunos bugs todavía. Por ejemplo, ahora cuando intento salir del sistema, pues se me queda... Se queda colgado, ¿vale? Al salir. Tengo que... Bueno, tengo que debookear un poquito. Pero... Pero es que está bastante bien. Y bueno, nada más. Al final no me quería enrollar y llevo ya 18 minutos. Así que, bueno... Según vaya avanzando con más cositas, pues os las iré contando. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!